La oreja de Van Gogh regresó a nuestra ciudad y arrasó con sus mejores canciones. Muy, muy bueno, excelente. Salieron de la mano, muy romántico. Hombre, normal. Estaban todos muy enchufados, contentos, bailaban, gritaban, cantaban. ¿Cómo nos vamos de este recital ahora? Feliz. ¿Cantaron las dos a los gritos? Sí, todo el tiempo. ¿Mañana el CD en casa full? Sí, ya lo tenemos. Cuando abrió Rosas, que es la más linda de todas y la playa, obvio, está acá. Estoy re, muy contenta, esperando que vuelva en cualquier momento y nada, lo mejor. Nos encantó la primera vez que los vengo a ver, pero me encantó. En realidad, todas estudiaron geniales. ¿Cómo se dura la emoción post-recital? No sé, no sé, te juro por Dios que no sé. Mañana te digo, pero... Hoy no dormimos. No, 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 no dormimos. Y el sábado que viene la voy a seguir viendo también. Todo un lujo es esto. Tiene una entrega bárbara al público. Bien íntimo. Bien íntimo, hermosísimo. Hermoso, re lindo, re lindo. Ella es hermosa. Ay, estamos rafónicas todas, gritamos un montón. La verdad que siempre que venimos lo pasamos bárbaro. Y además, suena increíble las voces, re lindo. Te voy a decidir la lujo más bonita del mundo. Voy a facturar nuestros talentos por un segundo. Un día de las que esté loco de todo se olvida. Muchos que pasen los años. ¿Qué chicas cantaron, se emocionaron? Todo, hicimos de todo. Estuvo muy lindo, la verdad que se pasaron. A ella le gusta. ¿Mamá vino a acompañar? Sí. ¿En casa se escucha el CD? Sí, seguro. ¿Y ahora? Más todavía. Con el vestido azul, y un día cuando viste, me marcho sin saber si me besas tan despedirte. Qué recontenta. Bien, por suerte, hermoso. ¿Qué me llevo? La firma de todos, mero la de Álvaro. ¿Cómo te vas a dormir hoy? No, imagínate, me llevo la púa, me llevo un papelito, me llevo, pero bueno, lo mejor de todo creo que es el recuerdo y la buena noche que pasamos todos. ¿A dormir feliz? A dormir feliz. Salté, grité. Bailamos, cantamos. Re eufóricas. Re felices. Impagable todo. Alegre, contenta de poder venir otra vez. Me encantó, me encantó. Vine de casualidad, no conocía la banda, pero me invitó una amiga que cumplía 40 y me encantó, la verdad. No sabía que me ha cambiado ni la vocalista. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Un genio, Agus. La verdad, tiene una energía al aire, los chicos tienen una pila bárbara. No sé qué más hacer, la verdad. Y ahora mañana nos toca a Buenos Aires, el sábado también y seguimos. ¡Agrita a full! A full. Todo por ellos, todo. ¡Arriba! ¡Agrita a la ligera, los chicos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, 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 no